Hola, soy la maestra Daniela del Grupo de Danza Clásica Infantil y en este video vamos a trabajar un ejercicio de fuerza en las piernas. En este ejercicio vamos a estar acostados boca abajo, vamos a llevar nuestros codos pegados al cuerpo y hacia abajo. Las rodillas separadas del piso y los empeines pegados en el piso, igual que los talones juntos y hombros están fuera del piso y el cuello. Y de ahí lo que voy a hacer es flexionar las rodillas tratando de llegar los talones a mi cadera en dos tiempos y regresa en dos tiempos y otra vez. Uno, dos, regresa, tres, cuatro. Y vamos a hacerlo cuatro veces. La cuarta vez regresé a estirar las piernas, regreso y de aquí voy a hacer flexión uno, apunto, flexiono, apunto, igual en dos cuentas y terminando vamos a hacer queriendo separar las rodillas más del piso y llevándolos en peines al techo o a la intención. Uno, hacia arriba, dos, tres, cuatro. Abrimos rodillas para hacer una ranita. Recordamos que aquí las plantas de los pies van juntas y las puntas hacia el techo, ¿sí? Y los talones hacia abajo para que no se vea mal la colocación. Entonces, hacia arriba las puntas. Regresamos y repetimos nuestro ejercicio desde el principio. Recuerda tener siempre tu columna, tu cuello bien alargado. ¿Listos? Colocamos, alargamos el cuello, abrimos los hombros, alargamos rodillas, fuera del piso y comenzamos. Vamos. Seis, siete, ocho. Flexión. Uno, apunta tus pies. Regresa. Rodillas fuera del piso todo el tiempo. Uno, siete, ocho. Dos más. Uno, apunta tus pies. Dos, regresa. Cuatro, cinco, seis. Regresa. Subo y flex. Y apunta tus pies. Y apunta tus pies. Y apunta tus pies. Alagra tu cuello, que no se nos olvide. Flexiono y apunto. Dos veces más. Flexiono y apunto. Última vez. Flexiona y apunto. Vamos subiendo rodillas. Tres, tres. Y uno, va. Dos, va. Tres. Trata que tus rodillas no se abran. Última vez. Hacemos ranita. Vale, eso. Abre bien tus rodillas. Siente tus índices, cómo se van abriendo. y alargamos. Y otra vez. Una. Eso. Muy bien. Dos veces más. Uno. Dos. Y regresa. Última vez. Muy bien. Y nos vamos a quedar arriba para esperar la música y hacer flex y punta. Seis. Siete. Ocho. Alarga tu cuello. Flex. Dos. Apunta. Muy bien. Flexiona. Consola tus pies. Al máximo. Tres. Y regresa. Última vez. Seis. Y apunta. Siete. Ocho. Subimos. Y bajo. Suba. Aprieta tus glúteos. Subo. Última vez. Abrimos rodillas. Nos quedamos en ranita. Nos quedamos. Nos tenemos. Y alargo. Y listo. Descansa tu espalda. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero este ejercicio lo aprovechen. Y gracias por haberlo visto. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.